genial y nos va a permitir registrarnos de seis formas diferentes la primera forma es simplemente tipear un correo y poner la contraseña si las otras cinco formas restantes nos va a permitir si que nosotros tenemos cuentas tanto en google o en facebook o en twitter o en linkedin o en office 365 nos va a permitir poder registrarnos sin ningún problema en el caso que sean docentes de utpl ustedes podrían registrar registrarse con office 365 si igual si es que en las instituciones en las que ustedes trabajan tienen cuentas oficiales de la de la institución podrían usar esta función o caso contrario cualquiera de las restantes en este caso yo me voy a registrar con una cuenta de office 365 yo voy a presionar acá al momento que yo presionó se nos va a abrir esta ventana para nosotros poder elegir la cuenta en la que queremos registrarnos y en este caso yo voy a seleccionar la cuenta de sea cardenas esperamos un momento y listo nosotros nos vamos estaríamos registrados dentro de genial y sin hacer ningún paso adicional si hay que tomar en cuenta que genial y tiene opciones gratuitas y opciones premium si en este webinar lo que vamos a ver son son todas las opciones gratuitas que nos ofrece ok para nosotros empezar vamos a tener nosotros un menú en la parte izquierda donde nos van a dar las siguientes opciones la primera opción que es crear genial y cuando nosotros presionemos acá nos van a dar las siguientes categorías y poder crear una presentación informes experiencia de aprendizaje gamificación etcétera sí pero para esta ocasión lo que vamos simplemente es a revisar lo que es presentación vamos a tener el apartado de mis creaciones dentro de mis creaciones vamos nosotros a poder ver todas las presentaciones que hayamos realizado dentro de la cuenta gratuita genial y nos va a permitir crear un sinnúmero de presentaciones sin un límite sí el apartado de mi marca nos va a permitir poder editar el logo sí pero esto como les digo es para una cuenta premium dentro de la plataforma donde ustedes vean una estrellita o una corona les va a decir que eso es o se puede editar o se puede agregar siempre y cuando ustedes tengan una cuenta premium tenemos también el apartado de inspiración este apartado nos va a permitir ver qué es lo que los demás docentes están realizando en el mundo sí para ver si nosotros lo usamos como ejemplo al momento de nosotros usar la presenta al momento de nosotros realizar una presentación entonces ustedes pueden ir viendo los ejemplos que genial y ofrece sí entonces si quieren ver ejemplos de educación pues seleccionan esta categoría y vamos a poder ir viendo las diferentes plantillas que general y nos ofrece sí ahora para crear nosotros una presentación lo que tenemos que hacer es irnos a crear genial y seleccionamos presentación hay que tomar en cuenta que lo mismo que yo voy a hacer o los mismos elementos que estén dentro de presentación yo los voy a poder usar en las que se en las categorías siguientes y si por ejemplo en presentación yo agrego una imagen de la misma forma como yo agrego una imagen dentro de presentación yo voy a poder agregar imagen en cualquiera de las categorías restantes ok para crear una presentación le doy clic y general y lo que me va a dar son plantillas y si yo me quiero basar en alguna plantilla pues seleccionaría una de las plantillas que genial y nos ofrece caso contrario pues lo que podemos hacer es crear una plantilla básica sí que no tenga muchos recursos y eso sería todo existe un apartado de importar presentaciones de powerpoint sí pero este es como les digo es premium si todo lo que vamos con estrellas quiere decir que pertenece para que eso va a ser usado dentro de una cuenta premium si si nosotros queremos evitar este tal vez ver plantillas premium si lo que podemos hacer es usar el filtro en la parte superior vamos a tener el filtro y yo voy a seleccionar gratis si todas las plantillas que sean gratis yo las voy a poder usar sin ningún problema ahora por ejemplo yo voy a usar una plantilla cualquier plantilla que ustedes vean que sean necesarias para sus clases las podrían usar sin ningún problema yo voy a ver esta de nueva york le doy clic al momento que yo le doy clic me va a salir una previsualización de la plantilla si entonces yo puedo ir viendo qué es lo que me ofrece esta plantilla presionando en las en la flecha si mientras yo voy presionando en la flecha pues yo puedo ir viendo este todo lo que me ofrece a la plantilla ahora por ejemplo ustedes se dan cuenta yo aquí tengo una manito si si yo presiono en la manito lo que me lo que me indica es que elementos son interactivos dentro de la presentación eso quiere decir que si yo presiono dentro de cualquiera de estos elementos va a ocurrir algo o me va a redirigir a alguna página o alguna o algún slider dentro de la presentación esto ya lo vamos a ir viendo más adelante cómo hacerlo tenemos por ejemplo si nosotros queremos ir a directamente a la acción de competencia pues yo le doy clic acá y me va a redirigir a esa pestaña no entonces nosotros podemos revisar las presentaciones estas plantillas para poder nosotros iniciar sí que yo veo que esta plantilla es la que me gusta para la clase pues lo que yo tengo que hacer es dar clic en usar esta plantilla una vez que yo le doy clic acá lo que me va a permitir es seleccionar todos los sliders o los slider que yo crea conveniente sí hay que tener en cuenta que si sólo selecciona uno o dos o tres sliders si puede que la interacción de esa plantilla deje de funcionar si acá nos da un mensaje que nos dice eso sí pero igual yo les voy a enseñar cómo poder enlazar igual esas plantillas sí o esas páginas sí entonces para esta ocasión yo voy a seleccionar lo que es la el slider de título voy a seleccionar también el slider de índice sí voy a seleccionar el slider de introducción y voy a seleccionar el slider de servicios con el slider de fin sí pues una vez que yo haya seleccionado los sliders que yo necesite lo que tengo que darles en añadir cuando yo le de añadir tenemos que esperar un momento hasta que genial y nos genere la presentación sí y lo siguiente que tenemos que hacer es darle un nombre a la presentación sí un nombre para poderlo después buscar como lo así le asignamos el nombre tenemos en la parte superior izquierda donde nos dice genial y sin título tenemos que agregarle un nombre por ejemplo yo le voy a poner presentación de matemáticas sí y listo con eso yo ya le he dado un nombre a la presentación ahora cada cambio que ustedes realicen dentro de la presentación o dentro de genially el cambio se guarda automáticamente dado que es una plataforma que está en la nube por ende los cambios son automáticos sí ahora si ustedes se dan cuenta voy a tener un apartado de slider de la misma manera que se me muestra en powerpoint sí yo tengo un apartado donde voy a ver este cada página para poder ir editando donde yo desee ahora si se dan cuenta tenemos un menú igual en la parte izquierda un menú lateral sí donde nos va a dar las siguientes opciones la primera opción es la de texto si nos va a permitir poder agregar cualquier tipo de texto que nosotros vayamos viendo si entonces por ejemplo si yo quiero agregar un título yo puedo agregarlo de dos formas sí puede ser que yo le dé un clic o lo puedo arrastrar hacia el lugar donde yo quiera si yo le doy un clic lo que va a suceder es que se me va a poner el título en el centro sí y yo lo tendría que mover al lugar donde yo desee sí ahora si yo quiero arrastrarlo yo sí puedo decir en dónde quiero que se ubique el título pues en este caso por ejemplo yo lo voy a arrastrar y lo voy a poner en este lado y listo ahora como yo puedo mover los objetos dentro de la presentación como yo puedo mover los objetos dentro de nuestra presentación lo podemos hacer de la siguiente manera en cualquiera de los objetos vamos a tener cuando pongamos el mouse encima lo que tenemos que hacer es verificar que el mouse tenga una especie de cruz si una vez que tenemos eso nos va a indicar que nosotros podemos venir a la presentación si por favor me confirman en el chat si si todos ven bien la pantalla o está demasiado lejos para ver si acerco la pantalla así por favor si está bien ok listo entonces continuo lo que tenemos que hacer cuando ya esté la x esa cruz encima lo que tenemos que hacer es empezar a mover y yo voy a poder mover el objeto a la ubicación que yo desee si por ejemplo yo puedo ponerlo acá acá sí ahora por ejemplo si yo quiero venir título igual cuando esté la cruz encima yo voy a poder menear lo sí ok eso lo podemos hacer hemos visto la parte de para agregar texto nosotros podemos ver cualquiera de estas opciones si por ejemplo yo tengo esta opción de título también y lo puedo arrastrar y yo puedo incluso editar ahora si se dan cuenta como yo edito yo para editar un texto lo que tengo que hacer es darle doble clic en el objeto si por ejemplo quiero editar título yo puedo darle doble clic sí y empiezo a borrar todo y yo voy a poner cualquier cosa así con eso yo voy a poder editar texto como yo puedo cambiarle el color al texto de la siguiente manera yo voy a tener un menú en la parte superior don con las opciones que tengo disponibles al momento de editar un texto entonces yo puedo cambiar el tamaño si puedo cambiarle la tipografía las tipografías que me ofrece genial y puedo incluso aumentarle el tamaño de la letra o disminuirle puedo darle negrita cursiva subrayado puedo inclusive darle cambiarle el color subrayado si puedo hacer como lo que funciona con el resaltador lo que puedo hacer incluso es cambiarlo o alternarlo con mayúscula minúscula etcétera si quiero darle sombra o si quiero centrarlo ahora este centrado que me permite dentro del texto lo va a hacer en cuestión al tamaño del recuadro que tengo yo del text sí ahora por ejemplo si ustedes se dan cuenta yo tengo una línea acá y una línea acá si yo quiero pegarlo a la derecha lo que va a suceder es que se va a pegar hasta aquí no se va a pegar hasta la presentación sí ok vamos continuando ahora lo siguiente que vamos a ver es el apartado de imágenes sí vamos a eliminar esto ok ahora en el apartado de imágenes nos va a permitir agregar imágenes tanto de nuestro escritorio como imágenes que encontremos nosotros en la web sí por ejemplo si yo quiero agregar una imagen de la web para poderle cambiar este fondo que tengo yo acá si lo puedo hacer de la siguiente manera yo puedo buscar una imagen de paisajes sí por ejemplo a mí me gusta este paisaje yo le doy clic derecho y le doy en abrir imagen en una nueva pestaña y copio esta url me voy al editor y yo tengo este apartado de url lo pego y le doy en la flecha sí con eso la imagen se me agrega para poderla yo cambiar después sí pues por ejemplo si yo quiero la rastro y la voy a tener acá ahora si se dan cuenta la imagen yo la puedo sobreponer pero este que es lo que está sucediendo es que el texto de nueva york se me puso debajo de la imagen como yo puedo subirlo o montarlo lo que tengo que hacer es seleccionar el texto si presionan el texto y yo me voy a este apartado del que tenemos al lado del candado que es el apartado de ordenar yo presiono acá y voy a tener estas opciones cuando ustedes vean dentro de estos iconos el color rojo si es en donde el ese objeto se va a poner si como yo quiero que se vaya por encima lo que tengo que hacer es presionar acá y listo yo voy a tener ese objeto por encima ahora si yo quiero esto alargarlo pues lo podría alargar sin ningún problema sí para yo alargar pues tengo que fijarme en los puntos blancos para ver si yo quiero aumentar el tamaño o disminuir ahora por ejemplo yo le voy a cambiar este texto le voy a poner aquí webinar sí si se dan cuenta el texto está en blanco yo le puedo cambiar el color me voy a ir acá al apartado de color sí al lado de la tipografía o de la fuente yo voy a poder seleccionar el color que yo desee sí pues por ejemplo yo le voy a poner este amarillo ustedes tendrían que ir viendo pues de acuerdo a sus gustos escoger un color o o de cómo ustedes quieren que se presente el texto sí ok si se dan cuenta yo en cada cambio aquí me va a decir guardado sí si no me dice guardado me va a decir guardando yo tengo que esperar un momento hasta que eso se pueda guardar sí igual tenemos ahora vamos a ver la parte de recursos interactivos dentro de los recursos interactivos nos va a permitir poder agregar íconos formas líneas y flechas no ilustraciones escenarios dentro de los escenarios nosotros vamos a tener lo que es por decirlo así recursos animados sí como son los GIF sí sí por ejemplo yo selecciono uno de estos y lo arrastro yo voy a poder tener lo siguiente sí voy a poder tener esta animación puedo yo ponerla donde yo desee sí arrastrándola ok listo igual yo puedo ir revisando todas estas formas de acuerdo a las necesidades que yo vaya viendo al momento de crear nuestra presentación ahora tenemos este apartado de elementos interactivos los elementos interactivos son especies de íconos sí que nos va a permitir poderles dar una acción sí por ejemplo si yo agrego este botón de una casita lo que yo voy a hacer es que al momento que yo como docente o si yo comparto esta presentación a mis estudiantes mis estudiantes dan clic acá va a suceder algo como irse a otro slider o como redirigirme a alguna página sí o hacer algo en específico ya eso lo vamos a ver un poquito más adelante sí de acuerdo a los sliders que tenemos lo voy a cambiar acá el color le voy a poner un negro le voy a eliminar esta imagen porque no me gusta le dejamos así sí ahora lo que vamos a ver es la parte de smart blocks sí antes de irme a la parte de smart block me voy a seleccionar otra presentación ahora ok en el apartado de smart block nos va a permitir poder agregar tablas o datos o gráficas sí dentro de de esto esto no funciona como cuando nosotros usamos por ejemplo algún excel ponemos los datos y le damos y le decimos al excel que nos genere gráficas sí eso no funciona así esto lo que nos va a permitir es simplemente poder tener algo interactivo por ejemplo yo voy a arrastrar esto esperamos un momento hasta que cargue los datos que se muestran acá ustedes los pueden editar de acuerdo a las necesidades no es que ustedes llenan una tabla antes para que esto se vaya generando automáticamente eso no funciona así por ejemplo yo puedo incluso cambiarle esto y ponerle seleccionando en los puntitos blancos alargarlo y decirle que esto está en el 80 en el 93% sí y yo lo puedo editar acá 93 y listo sí esto nosotros lo vamos a poder hacer de esa forma no nos va a permitir poder agregar unos datos para que esto grafique nosotros podemos ir viendo cualquiera de estos smart blocks que sean de acuerdo a las necesidades sí ahora por ejemplo si yo quiero agregarle un video a mi presentación ¿cómo lo puedo hacer? por ejemplo esto lo que tengo acá es una foto yo la puedo menear sin ningún problema sí si yo quiero agregar un video lo que tengo que hacer es irme a la parte de insertar sí en la parte de insertar me va a poder permitir agregar tanto audios sí puedo yo agregar el audio grabando a través de un micrófono o puedo agregar a través de alguna plataforma que una plataforma de audio sí puede ser Spotify SoundCloud YouTube entre otras sí entonces por ejemplo si yo quiero agregar un video me tengo que ir a la sección de video sí me va a permitir los proveedores que soportan actualmente es YouTube y Vimeo pero yo igual puedo ver la forma si existe alguna otra plataforma de video yo puedo inclusive seleccionar sí por ejemplo yo voy a agregar un video de Nueva York ya que estamos con esa presentación voy a poner Nueva York voy a seleccionar voy a seleccionar este video sí yo lo copio lo que tengo que hacer es copiar el enlace sí copio el enlace me voy a la parte de editor y aquí en este apartado donde me dice pegar el enlace yo le pego y le doy a la flecha sí cuando yo le doy a la flecha lo que me va a hacer es cargar el video sí yo voy a eliminar esta imagen como yo elimino un objeto pueden usar el atajo del teclado que sería suprimir o directamente pueden buscar las opciones acá donde yo tengo el tachito que es el de eliminar sí entonces por ejemplo yo lo voy a poner al video acá y le voy a dar un tamaño lo voy a hacer más grande y listo ahora por ejemplo si ustedes lo que quieren es que el video se reproduzca automáticamente ustedes lo van a poder hacer si se dan cuenta tienen una tuerquita al momento de cargar el video van a tener esa tuerquita le dan click y aquí van a tener las opciones el autoplay le va a permitir que se reproduzca automáticamente la opción del up lo que le va a permitir es que si el video termina va a volver a iniciar si quieren que el video inicie muteado pues le van a activar esas opciones sí ahora por ejemplo yo como yo como puedo ya ver cómo va a quedar mi presentación pues yo tengo en la parte superior tengo esta opción de un ojo sí que es la parte de previsualizar yo le doy click acá y yo voy a poder ver cómo inicia la presentación sí si ustedes se dan cuenta voy a volver a abrir esto tengo recursos que son animados si ustedes se dan cuenta introducción y este subtítulo se va va apareciendo conforme conforme pasan los segundos si yo quiero que mi video también haga lo mismo yo lo puedo hacer de la siguiente manera esto que voy a indicar lo pueden hacer con cualquier objeto sí con el texto con íconos con imágenes con videos etcétera ¿cómo lo puedo hacer? yo tengo este apartado que es como un meteorito que va cayendo como una pelota sí le doy click acá se me va a abrir el menú de acá sí yo voy a poder agregar diferentes animaciones animaciones de entrada animaciones de salida la animación continua quiere decir que va a estar animándose siempre mientras la presentación esté ahí y también voy a poder tener cuando yo le ponga el mouse encima sí vamos a ver una animación de entrada por ejemplo yo puedo este ver la animación por ejemplo que cuando cargue la presentación quiero que donde está mismo el objeto empiece a aparecer entonces le dejo acá en el centro y le voy a dar clic en aparecer ahora si yo quiero cambiar esto yo puedo ir viendo por ejemplo la parte de zoom puedo ver enfocar sí puedo ir viendo cualquiera de estas opciones ahora por ejemplo lo que yo voy a hacer es darle un enfoque sí y ahora yo me voy a poner para previsualizar si ustedes se acuerdan el video no tenía una animación pero ahora ya lo tiene sí ahora por ejemplo si yo quiero que cuando que mientras yo esté aquí el video empiece a hacer algo como lo puedo hacer de la siguiente forma igual me pongo acá selecciono la animación y me voy a continuo en continuo yo incluso puedo ponerle por ejemplo esta especie de pálpito o notificaciones ustedes podrían ir viendo las opciones que más les guste sí ahora porque es un video pues no le voy a poner algo continuo sí porque si no mientras estemos viendo el video va a estar semeneando algo sí ya vamos a hacer con otro objeto la parte de continuo ahora por ejemplo para poder nosotros cambiarle este fondo de pantalla sí como lo puedo hacer yo me puedo ir a la sección de fondo y como si recuerdan había yo seleccionado una imagen yo le puedo dar clic acá y ya se me cambiaría el fondo sí igual yo puedo pegar otras fotos o subir imágenes que tenga en el escritorio hay que tomar en cuenta que las imágenes deben de tener un tamaño máximo de 5 megabytes incluso puedo agregar algo que esté dentro de la galería de la galería de Genial sí puedo seleccionar por ejemplo este paisaje o puedo incluso seleccionar paisajes animados si ustedes se dan cuenta cuando el paisaje es animado voy a tener este icono de color rosadito por ejemplo voy a agregarle este de acá y miren ya tengo una tormenta dentro de mi presentación sí yo puedo igual ir interactuando por ejemplo yo incluso puedo que todas las presentaciones tengan el mismo paisaje como lo hago me voy a fondo y en la parte inferior voy a tener esta opción que me dice aplicar a todas las páginas el momento que yo le doy aplicar a todas las páginas se me va a cambiar el fondo de todas sí voy a darle clic y si me voy a revisar cada página entonces cada página va a tener ese fondo sí ahora por ejemplo vamos a previsualizar esta este slider de acá para ver qué tiene esta presentación sí si ustedes dan cuenta todos los objetos acá son animados pero por ejemplo yo quiero que cuando el estudiante o cuando yo pase el mouse por encima me muestre una información yo sí lo puedo hacer agregando elementos interactivos cómo lo puedo hacer me voy a la parte de editar sí por ejemplo selecciono esta imagen si ustedes recuerdan esta imagen cuando la presentación se mantiene vigente no tiene una animación continua entonces en este caso pues la puedo hacer de la siguiente manera presiono acá y le doy aquí en continuo sí cuando ya tiene una animación nos va a salir con este puntito azul en el lugar en el tipo de animación que hay sí yo le doy en continuo y yo quiero que por ejemplo esta imagen tenga un pulso sí o le puedo decir que sea el apartado de aleatorio sí yo le voy a dar a las dos imágenes para que tengan esa animación sí le doy en acá le doy en continuo le doy en aleatorio y listo le doy en previsualizar y esperamos un momento entonces cuando cargue ya la presentación va a empezar a realizarse las animaciones si se dan cuenta ahora ok yo quiero que cuando yo como docente o el estudiante le dé clic acá me muestre algo ¿cómo puedo hacerlo? igual me voy presiona acá pero ahora lo que tengo que hacer es irme acá si se dan cuenta yo tengo un dedito cuando yo pueda agregarle a un objeto ese dedito quiere decir que va a funcionar a través de un clic sí o poniéndole el mouse encima sí entonces por ejemplo yo quiero que cuando yo le dé clic acá me muestre el lugar de donde es la foto sí ¿cómo puedo hacerlo? presiono y tengo estas cuatro opciones la primera la etiqueta lo que va a suceder es que se me va a abrir un modal o un pequeño mensaje con el nombre que yo le ponga la segunda es que cuando yo le dé clic lo que va a suceder es que se me va a abrir otro modal más grande con información que yo le vaya poniendo este es para el caso que yo quiera poner bastante información también tenemos el apartado de ir a página que con este botón es cuando nosotros podemos decirle ok cuando yo presione acá quiero que se me vaya a tal slide o el apartado de enlace que va a ser que yo quiero que cuando le den clic me abra una página en específico entonces voy a hacer la prueba con etiqueta y yo le voy a poner aquí que diga imagen tomada en New York yo puedo incluso agregar emoticones puedo inclusive ver todo el tipo de formato que me permite hacer esto ahora le doy yo en guardar y listo me voy a previsualizar para ver que tal se ve mi presentación esperamos un momento si si se dan cuenta tengo yo la presentación con la animación que va a los lados y si yo le pongo el mouse encima que sucede si se dan cuenta me va a poder dar esa etiqueta que yo agregué si en el caso de la otra imagen yo no le he agregado ninguna etiqueta por ende no va a mostrarse nada pero en este caso si ok ahora por ejemplo yo quiero que cuando abra esta imagen me abra un modal más grande con más información entonces para ese caso lo que tengo que hacer es agregar lo que es ventana si en ventana pues yo voy a poder agregar más texto si por ejemplo hola como estás este apartado de ventana es para poder agregar un poco más de información que no sea que sea de lectura incluso yo puedo agregar imágenes videos etc si voy a agregar así texto por agregar para que ustedes vayan bien si le doy en guardar le doy en previsualizar y listo en este apartado yo tengo la etiqueta que es donde pasa el mouse y muestra la información y en el apartado de acá lo que yo tengo que hacer es darle clic al momento de darle clic lo que va a suceder se me va a abrir ese modal con la información si con la información que yo agregué podemos agregar videos enlaces imágenes cualquier tipo de cosa yo le doy en cerrar ahora si se dan cuenta esta flechita no está haciendo nada ¿cómo puedo hacer yo que esta flecha que al momento de yo darle clic en esta flecha me lleve a otro slider me voy a la parte de editar selecciono le doy en el botón y me voy a la sección de ir a página selecciono acá y yo y lo que va a hacer Genially es que me va a mostrar a los sliders a los que yo puedo acceder ¿sí? por ejemplo yo estoy en el slider de servicio que es el cuarto y el quinto slider sería el de gracias entonces yo me voy el de fin yo selecciono este y le doy en guardar voy a previsualizar esperamos a que cargue y si se dan cuenta ahora ya me ofrece una manito para poderle darle clic ahora ¿cómo yo puedo saber qué elementos son interactivos? yo tengo en la parte superior si vemos en el inicio voy a tener esta manito que yo selecciono acá Genially me va a decir dónde hay elementos interactivos ¿sí? entonces por ejemplo aquí me dice que hay un elemento interactivo yo le doy clic acá y listo se me va la presentación de gracias ok este ¿qué sucede si yo quiero agregar otro slider que yo vi en la presentación? yo lo puedo hacer de la siguiente manera me voy a añadir página y puedo seleccionar dentro de la plantilla pues el slider que yo quiero agregar entonces por ejemplo yo le voy a añadir el slider de contacto para poder hacer la interacción de los enlaces ¿sí? le doy en añadir y ya voy a tener la parte de contactos ahora ¿cómo yo puedo arrastrar el slider? por ejemplo yo quiero que servicios vaya encima de introducción lo que tengo que hacer es mantener presionado y arrastrarlo ¿sí? al lugar donde yo desee ahora si yo si nosotros le damos en previsualizar en esta pestaña de acá lo que vamos a tener es lo siguiente nos van a salir estas opciones si ustedes se dan cuenta yo le doy clic acá y no va a suceder nada ¿ok? ¿cómo puedo hacer yo que cuando mi estudiante o ustedes le den clic me lleve a una página tengo que hacer lo siguiente selecciono el objeto le doy en la manito y le selecciono en ir al enlace ¿sí? le selecciono en enlace voy a tener el apartado de pegar enlace y yo me voy a ir pues abro una nueva pestaña en este caso como es Facebook voy a buscar la url de la página de innovación la cojo la copio y la voy a pegar acá de preferencia dejen esta opción activada ya que si activan esta de acá lo que va a suceder es que les va a recargar en la misma pestaña donde ustedes tienen la presentación les va a cargar la página ¿sí? entonces yo le doy en guardar le doy en previsualizar y cuando yo le dé clic acá yo voy a poder abrir un el enlace de Facebook si se dan cuenta acá no me sale ninguna manito igual si yo quiero ver el elemento interactivo me voy acá y me dice que solo Facebook tiene un elemento interactivo le doy clic acá y listo se me abre la página de innovación de esa forma yo puedo llamar enlace ¿sí? ahora por ejemplo ya para finalizar si yo quiero agregarle un ícono aquí por ejemplo si ustedes se dan cuenta cuando yo ya me voy al apartado final yo puedo regresarme pues con las opciones que tengo acá ya acá de las flechitas yo puedo ir regresando pero ¿qué sucede si yo quiero irme directamente a la página de inicio? entonces sí yo me puedo ir a la parte de elementos interactivos seleccionar el ícono que mejor se adapta a esa necesidad por ejemplo puede ser la casita o la casita con las letras que dice inicio en este caso yo voy a agregar esta casita la voy a poner acá en la parte superior esperamos un momento y listo esto se lo podemos redimensionar hacerlo un poco más pequeño y listo yo le voy a dar la acción de que vaya a la página inicial me voy a ir página me voy a la parte inicial y listo le doy en guardar le doy en previsualizar esperamos un momento bueno y listo cuando yo le dé clic acá me va a redirigir a la página inicial que esta es la página inicial de webinar presentación ahora lo que ustedes hicieron fue crear la presentación pero no está disponible aún al público como lo hacemos disponible al público lo que tenemos que hacer es darle clic acá donde dice listo y bueno le dejamos aquí esto por defecto y le damos en listo y ahora nos va a permitir poder compartir esta presentación o incluso poderla presentar en ese momento si quiero presentarla en ese momento nos va a abrir una nueva página ya y nos va a mostrar de la siguiente manera si yo puedo ir interactuando con la presentación con los cambios que yo hice si por ejemplo en el apartado de contacto pues si se dan cuenta ya me sirve el botón del de acá si yo puedo cerrar como puedo compartir yo a mis estudiantes pues lo que tengo que hacer es darle clic acá le doy en compartir y voy a tener este enlace ahora este enlace lo que tienen que hacer es copiarle y enviarle a sus estudiantes ahora si si ustedes por ejemplo los que son de UTPL ustedes incluso lo que pueden hacer es incrustar la presentación dentro del de LEVA ¿sí? ¿cómo lo pueden hacer? de la siguiente manera se van a la materia que ustedes tengan por ejemplo y van y crean un anuncio se van a anuncio crean un nuevo anuncio por ejemplo yo le voy a poner presentación ¿sí? ¿cómo yo puedo incrustar? yo tengo que irme a la parte de editor HTML le doy clic acá me voy a Genially otra vez selecciono compartir esto lo pueden hacer en cualquiera de las plataformas académicas que tengan en cada institución yo me voy aquí en insertar y copio todo esto le doy clic en copiar y le pego acá una vez que le pego acá le vuelvo a aplazar acá y listo ¿sí? yo puedo inclusive esto hacerlo un poco más grande para que se pueda ver ¿sí? ok de ahí simplemente lo guardo de bien aceptar lo guardo y mis estudiantes van a poder ver la presentación directamente desde la plataforma de Leo ¿sí? ellos van a poderlo ver sin ningún problema ahora ok si yo quisiera por ejemplo ya para cerrar con esto si yo quiero agregarle un tweet o alguna publicación que yo tenga en Facebook o de alguna página en especial ¿cómo lo puedo hacer? yo me voy al apartado de insertar ¿sí? me voy al apartado de otros y por ejemplo yo voy a agregarle un tweet que esté que es bueno voy a buscar algo en Twitter por ejemplo este de laboratorio me voy acá lo que hago es lo que puedo hacer por ejemplo es copiar el enlace ahora si yo quiero inclusive también copiar una publicación de Facebook lo que puedo hacer es también de la siguiente manera por ejemplo me voy a la página de laboratorio si esperamos un ratito ok por ejemplo yo puedo hacer de la siguiente manera para poder insertar mi presentación a ver voy a espérenme un momento listo si yo quiero compartir este post que está acá yo me voy aquí al apartado de compartir bueno siempre me puedes cambiar de esto ok voy al apartado de compartir y yo puedo inclusive ponerle acá en las tres flechas y puedo ponerle en insertar ¿sí? me pongo en insertar me va a abrir esta página y yo lo que voy a hacer es obtener el código lo que voy a hacer es copiar lo que tenemos acá sí incluso puedo hacer esto y me voy a la presentación selecciono esto pego y le doy en insertar esperamos un momento y listo yo voy a poder tener la publicación que se hizo en Facebook si yo le doy en previsualizar yo voy a poder mostrar la publicación directa incluso yo puedo darle clic para que me abra directamente a esa publicación dentro de Facebook ¿sí? la publicación le doy Gracias por ver el video.